La morra quiere salir Conmigo no vas a batallar nada La feria que traigo es ilimitada Tu novio te llena el cel de llamadas Si las desvías no te importa nada Bailando sola como la bebé Te ves bonita fumándole al babe Tomando hipnotique y también moed Con tus amigas un beso de tres Y esto no es moda Puro ya sabe Las Beric del Instagram Le gusta mi rollo bélico de más Si algún pendejo a ti te trata mal Le saco mi glock la verde militar Suena loquera y empieza a grabar Y esta noche acaba tú y yo en mi cama La niña fina, guapa y cotizada Tiene caderas que neta me encantan La que ni los mensajes contestaba Dice me traes bien pinche enamorada Bailando sola como la bebé Te ves bonita fumándole al babe Tomando hipnotique y también moed Con tus amigas un beso de tres Con tus amigas un beso de tres Con tus amigos un beso de tres ¡Suscríbete!